Soy un recién llegado y el signo de Virgo. Un bebé Virgo es la cosa más dulce que le puede pasar a una familia. Duermen a sus horas. Y son bebés. Comen a sus horas. No generan problemas. Hay una adaptación en la naturaleza de los Virgos que se ve muchísimo cuando son bebés, cuando son recién llegados, cuando son niños también. Son unos niños encantadores. La madre dijo una sola vez, vete a cepillar los dientes. Y el niño fue. Y no se lo tienes que volver a repetir. Virgo es uno de los signos que por su naturaleza se adapta mejor a los comienzos, cuando las cosas compienzan. Claro, luego se pone quisquilloso y perfeccionista, pero ese es otro tema que trataremos otro día. En los comienzos Virgo fluye, quizás porque es un signo de tierra y la madre naturaleza comienza su tarea de germinar todos los días. Así que vamos a sacar la carta de la sacerdotisa, que significa fluir con las leyes naturales, con una sabiduría que nos permite adaptarnos y de la cual el signo de Virgo nos puede enseñar a todos. Felicitaciones a todos los Virgos que comienzan muy bien sus tapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!